A mí la cuestión que me suscita todo esto, como lector de cómic y como muy fan del cómic, del TV o de la historieta, es que estoy seguro de que los lectores de cómic o de historieta vamos al cine, a ver al Capitán América o a ver a Anacleto. Pero, ¿realmente las películas llevan lectores? ¿Las películas llevan lectores al cómic o a la historieta? En realidad lo que están haciendo las películas, sobre todo en Estados Unidos, es girar el periscopio. Quiero decir, Marvel, por ejemplo, lo que está haciendo es probatinas. Si hacen una película de los Cuatro Fantásticos y no funciona, se cancela la serie de los Cuatro Fantásticos. La serie en cómic. El cómic de los Cuatro Fantásticos ahora mismo no hay serie. Los Cuatro Fantásticos no tiene serie desde los años 60. En realidad lo que está haciendo, yo no creo que lleve lectores al cine, francamente. Pero sí que gira el periscopio sobre lo que funciona o lo que funciona. Porque, por ejemplo, Ant-Man, el hombre hormiga, ha tenido una película y era un personaje de quinta fila de Marvel que, si funciona, tiene su propia serie. Lo que está haciendo, en alguna medida, es llevar la batuta sobre lo que se edita. Antes hablabais de Bruguera y de las grandes editoriales españolas. ¿Actualmente es posible dedicarse profesionalmente, vivir de esto, con una cierta exlovencia? Porque en los años 60, 70, incluso en los 80, parecía posible. Es un tema complicado dedicarse exclusivamente al cómic. Quien vive del cómic, en realidad hace otras muchas cosas. Hace publicidad, hace animación. Hay gente muy puntual que se dedica solamente al mundo del cómic. Igual en España podríamos tener al famosísimo Ibáñez, pero ya, claro, con una trayectoria de muchísimos años. A David Rubín, por ejemplo, que también se dedica exclusivamente al cómic, también es un trabajo de 24 horas.